Estamos con Alan Luque Castillo, Lombriz para los íntimos. Ha ganado una pelea muy importante frente a un boxeador que venía, si bien es cierto, había perdido con Anestule, por el título latino y argentino, venía de 10 éxitos consecutivos. ¿Se ve el análisis de la pelea? La verdad es que sí, esperamos un rival duro como fue, y creo que encontré mi tiempo y encontré las manos que tenía que tirar. Fue repetitivo varias veces las cosas que hice, pero fue porque él no se daba cuenta por ahí quizás un poco del error de él también, el perder. Así que gracias a Dios salió todo bien y bueno, pude conectar lo que tuve que conectar, porque si la pelea iba larga iba a ser una pelea muy dura. Gracias a Dios terminó ante el tiempo y gracias a Dios estamos bien físicamente. Seguramente escuchás en el ambiente del boxeo que sos un valor de muy buenas condiciones, que estuviste también en los cóndores y todo, pero que cuando llega la oportunidad de demostrar cómo pasó por ahí con Chacón y te ha pasado con quién más, con Esperante, te cuesta dar el paso. Sí, la verdad que sí, varias veces me lo han dicho que hay algo que no puedo desbordar yo. Llego al límite y cuando tengo que enfrentar a un rival duro, como lo fue Esperante y Chacón, no podía desbordar. En esta pelea se me dio y gracias a Dios vamos a salir adelante y vamos a ver si conseguimos más. La idea es, si estás tercero en el ranking argentino, tenés a Esperante primero, Orozco segundo, bueno, pobre Cusorito, tuve una desgracia a Juan Leán, ¿cierto? Sí, sí, salvo grande para él. Cuarto, quinto, Paniagua, sexto, séptimo, maximal, que está más afuera que adentro, octavo, Sergio Santillán, noveno, Carlos Suárez y décimo, Diego Zañanco. Salvo Zañanco y Esperante, no has peleado con ninguno. ¿Pueden ser algunos de esos desafíos los que tengas en el futuro? Yo creo que pensábamos en Aristúles, pensábamos también en Orozco, que son boxeadores fuertes, son boxeadores buenos y experimentados, más experimentados que yo, como lo fue Baez. Pero somos jóvenes y estamos para esto y si no peleamos ahora, pelearemos en la próxima. Pero sí, pienso pelear con todos, de mi categoría pienso pelear con todos. La idea es justamente ir incorporando el roce que le está faltando frente a boxeadores muy experimentados. Exactamente, exactamente, yo creo que consiguiendo la experiencia con boxeadores experimentados, ya uno puede estar pensando en salir al exterior y pelear afuera por títulos más importantes, ¿no? Sí, por eso, pero justamente al haber tenido ese tipo de roce, va a estar mejor preparado, más allá de una circunstancial derrota. Sí, sí, perfectamente dicho, porque es lo que yo quiero, quiero prepararme bien. Bien, gracias por la atención para Ancho y Grozala, ¿no? Gracias a ustedes. Hasta luego, que siga muy bien, hasta luego.